Bebiendo con Moni Los duraznos en almíbar, manzana picada, uvas pueden ser picadas a la mitad también, limón y azúcar. Vamos a vaciar todos nuestros ingredientes en un bowl. El durazno, la manzana y la uva. Exprimimos los limones. Añadimos el azúcar. Vamos a mezclar todo. Lo vamos a tapar y dejar en el refrigerador una noche. Al día siguiente vamos a vaciar nuestra fruta en un bowl más grande o en una jarra. Y vamos a agregar nuestros demás ingredientes. Sangría, agua mineral y vino tinto. Yo utilizo vino de caja porque es más dulce y más barato. Sangría. Agua mineral. Agua mineral. Agua mineral. Y el vino tinto Y listo Si les gustó mi video por favor denle like Y suscribanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales Y los espero el próximo jueves con más recetas